Ayer la Corte de Constitucionalidad decidió entrar en un pulso directo con el Congreso, pero sobre todo contra la voluntad popular. Ha decidido parcializarse completamente y contra toda razón jurídica decidió asumir un bando político, el incorrecto, dándole la razón a Alan Rodríguez, Sandra Jobel y a un grupo extremista y radical que es una muy clara minoría, no sólo social sino también legislativa. La misma Corte que nunca se pronunció ni identificó inconstitucionalidades, riesgos ni amenazas cuando los congresos del pasado integraron junta directiva con un partido político cancelado o con integrantes que fueron expulsados de su partido político, ahora decide que cualquiera que intente hacer una planilla en los términos más sanos posibles estará en su lista de rivales si no corresponde a sus afinidades políticas. Esta vez le volvieron a dar un respiro a las prácticas corruptas que fue precisamente lo que el pueblo de Guatemala rechazó en las urnas, por lo que luchó y resistió en las calles y fue derrotado dentro del Congreso por una mayoría que atendió ese mandato. En una resolución en tiempo récord volvieron a abrir el mercado de compra de diputados y trajeron de nuevo las amenazas y extorsiones al Congreso. La Corte hoy dejó de ser garante de la Constitución y se convirtió en guardiana de los corruptos y las prácticas del pasado. Con la nueva junta directiva en tres días logramos avanzar enormemente. Iniciamos el proceso de abrir de nuevo las puertas del Congreso, solicitamos auditorías en contra de los abusos en la compra de seguros, contratación de personal, vehículos, inmuebles, democratizamos la relación entre bloques legislativos, iniciamos el proceso de apertura del Salón del Pueblo, garantizamos la distribución equitativa de espacios de oficinas, garantizamos la lectura de todas las iniciativas de ley y acordamos mesas de trabajo para iniciar reformas del servicio civil y de la ley de competencia. Y apenas estábamos empezando. Pero los guardianes de las prácticas del pasado se equivocaron si creían que afectándonos a nosotros se detenía la agenda de bienestar del pueblo Guatemala, de cambio de las relaciones de poder económico y político que nos permitió llegar a un consenso amplio entre diferentes bloques legislativos. No vamos a entrar en una batalla truqueada. La Corte de Constitucionalidad no nos dará la razón aunque la tengamos, porque su objetivo es atentar en contra de la soberanía popular representada en el Pleno del Congreso. Su objetivo es someter al Congreso a su voluntad y no a la voluntad popular. Nuestro país nos demanda estar a la altura de las circunstancias. Nuestro mandato no es ganarle un pleito inmaduro a la Corte. Nuestro llamado es responderle a las necesidades más básicas de las familias guatemaltecas, aunque eso implique tomar decisiones difíciles. Por eso, SEMIA ha decidido proteger los intereses del pueblo Guatemala por encima de los intereses inmediatos del bloque. Vamos a dar un paso al costado de nuestros dos espacios en la Junta Directiva para proteger la gobernabilidad del país y promover la agenda legislativa, manteniendo los acuerdos alcanzados con la mayoría que hemos construido en el Congreso. El 14 de enero, el pueblo Guatemala nos acompañó en la sesión plenaria completa con interés. Celebró con absoluta alegría la victoria en nuestra planilla y festejó con esperanza la toma de posesión del presidente. Aunque la resolución de la Corte de Constitucionalidad quiera anular esa memoria, no habrá fuerza política alguna que pueda borrarla. El pueblo Guatemala ganó y el mundo completo lo vio y lo sabe. Más que temprano que tarde nos verán volver y cuando lo hagamos nos volverán a ver triunfar. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Gracias!